La Región Ciedra Azul 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 Con regocito y contento, a este bandango he llegado. Pregunto, auditorio honrado, por fortuna es casamiento. Ahora sí que estoy contento de verlos en tal tientud, pues sí fui convidado y en el nombre de Jesús, a este bandango he llegado. ¡Gracias! 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 Bendito el Cielo que hoy nos mira en esta mañana tan angelada, que estos novios sean dichosos, orgullo de esta morada, y que la mente nos proteja en este tan difícil camino, que siempre lleven el ejemplo de sus nobles padrinos. Hoy les doy los maravillanes con amor sincero y fino. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Yo quiero cantar mis versos para todas las personas que aquí nos vengan. ¡Suscríbete! 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 A mí me dicen que cuando patito, que me baño y me puso del río, cuando me miran me dicen patito, me vienen para los años un patito. A mí me dicen que cuando patito, que me baño y me puso del río, cuando me miran me dicen patito, me vienen para los años un patito. Ay, patito, sí, ay, patito, no, no encuentras gente a mí, poesita como yo. Ay, patito, sí, ay, patito, sí, ay, patito, sí, ay, patito. Ay, patito, sí, ay, patito, sí, ay, patito, sí, ay, patito. Ay, patito, sí, ay, patito, sí, ay, patito, sí, ay, patito. ¡Que viva la Tierra Azul! ¡Que viva la Tierra Azul! ¡Que viva la Tierra Azul!